Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te dejo la siguiente información. El secretario de salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, informó que en Guanajuato ya suman 10 casos positivos de viruela del mono, de los cuales el 50% se han presentado en el municipio de León. Explicó que los 9 casos ya se recuperaron y el paciente que se encuentra en estado positivo está aislado, pero no tiene hasta ahora ningún tipo de complicación y factores de riesgo adicionales. De los 10 casos, 9 son hombres y una mujer, mientras que 3 de ellos no tienen ningún factor de riesgo y 7 sí. Agregó que realmente se ha presentado un caso por semana, pero todas las personas que han salido positivas a la viruela se curan. Añadió que actualmente solo quedan 4 personas en investigación, pero los resultados los dará a conocer el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica INDE, que brinda información de entre 3 a 4 días o bien cada semana. Elementos de la Corporación de Policía en León con alguna lesión derivada de su trabajo no pueden volver hasta no cumplir con los protocolos. Muchos de ellos ya cuentan con pensión, por lo que no se les da goce de sueldo. Así lo explicó Mario Brabo Arrona, secretario de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana, ante la denuncia de un elemento que reclamó su pago tras culminar su incapacidad. En general, que han sufrido un riesgo, ya traen una pensión permanente. Entonces ya tienen, ya por parte del Seguro Social y parte de la Presidencia se les dio todo el apoyo general. A este momento, pues tienen que cumplir varios procesos. Si ya se les está pagando una pensión permanente del 60, 70, o hay compañeros que tienen el 100%, pues ya tienen una prestación. Segundo, tengo que mandarlos a examen de control y confianza. Por el tema de salud, no me los permiten, no me dejan hacer examen de control porque no están aptos para en este momento hacer los exámenes o por el dictamen que puede hacer el Seguro Social. Segundo, tengo que evaluarlos, se tienen que evaluar en la academia para las habilidades policíacas, que es un requisito del Secretario Nacional de Seguridad Pública para hacer la permanencia. Tercero, hay un dictamen del Seguro Social. Entonces, ahorita lo que se le está haciendo es, se le está dando a varios de ellos un permiso sin goce de sueldo para que puedan ellos establecer también, o sea, ya tienen un sueldo, ya están cobrando un... Otro de los requisitos para aquellos elementos lesionados es volver a pasar las habilidades policíacas en la Academia Metropolitana de Seguridad, solicitud del Sistema Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública. Y es que en noviembre del año pasado, la oficial de la policía, María Guadalupe N., resultó lesionada a balazos en ambas piernas luego de que a su compañero de la corporación se le escaparan unos balazos. La policía reclamó que tras estar incapacitada, ahora le hicieron firmar su licencia por un año y sin goce de sueldo. Bravo Arrona explicó que estos casos se están analizando con desarrollo institucional, pues si les permiten trabajar en dichas condiciones y sucede algo, la Secretaría estaría cometiendo una ilegalidad. El secretario de Turismo, Juan José Álvarez Brunel, comentó que para el Festival Internacional Cervantino se esperan 400.000 visitantes en su 50 edición que está a punto de realizarse, que será del 13 al 30 de octubre. Añadió que quizás sean más visitantes los que puedan llegar, debido a que en los últimos días han visto un comportamiento de mayor turismo en toda la entidad. La derrama económica proyectada para este festival es de 495 millones de pesos. Sin embargo, también las proyecciones es que para finales de año se estima que Guanajuato alcance la cifra de 24 millones de visitantes, que dejarán una derrama económica de 45.000 millones de pesos. Álvarez Brunel puntualizó que hasta ahora se tienen 18 millones de visitantes en lo que va del año y la generación de recursos de 36.000 millones de pesos. Y en el último trimestre se tienen proyectado que lleguen 9.000 millones más con los eventos que están por suceder. Por ejemplo, el Festival Cervantino, pero también el Festival Internacional del Globo, que es de los eventos que generan más recursos, así como mayor número de visitantes. Consulta la información completa en nuestro portal, recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información.